bueno mi gente regresamos con otro nuevo vídeo ya que les dijimos a demostrar las gallinas granjita 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 no pero pero sofía este gallinas dijeron las pollas no ti no muerden no tienen colmillos todavía cuando nosotros venimos que estaban pequeños estaban aquí aclarar 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 las gallinas viejas son aquellas y las joyas oiga la sofi lo que dijo jefa vaya para allá le dijo mire en diciembre chula de gallina y miren ahí están los los nidos y los huevos colgando ahorita todos los quito de la verdad vaya mira cuántos recoges cada día 90 90 huevos como siempre hay una una un huevo por día ponen la gallina y 100 y 100 bastante es que bonito este galerita les quedó buenos pilares de cemento y acá están las gallinas que las chicas asistieron un día mire esas son las que las niñas conocieron cuando nos vinieron a ayudar a vacunar las otras son estas de todas ellas que andan ahorita quienes nada más vinieron a ver si se acuerda esta es la sofía y la rebeca y la niña sonia ellas vinieron nada más también venía cristina venía la sofi venía la placa venía la mauda venía javi también venía la sonia vino la rebe la rebeca la rebeca ella no estaba y yo ah si nosotros somos nuevos tener aquí entonces vaya miren este es como que es más grande que tiene si si les veo más espacio ah es que allá les ha recortado allá quizás tiene tiernitos al otro lado allá meto pollitos de los indios ah de los indios si es que allá se le mira ahorita acabo de observar miren suscriptores allá está la división hasta la otra división hasta allá el fondo pero allá no tiene ninguno verdad no allí duermen los piernitos y ahora y ahorita miren ya este gallinero dónde están los nidos de ellos hasta allá están y aquí miren el de este lago a dónde a dónde a si bien dicho hey miren ya ven que no soy el único que tengo pila de estas solo que esta aguita si estaba clarito no como la tuya no como la mi mi vida es más grande que la tuya uy no le doy agua en el río mi gente no es por nada mi gente aquí hay un calor miren cómo se ven están bien agitadas y es que deja que se asistan las millas bien gordas esa gallina está pesa sus 10 libras no van a huir en serio miren mi gente si ustedes ven aquí en ningún momento nos ha interrumpido un gallo caraca no hay cánticos de gallos como hay a la casa y no una pregunta y gallos no tiene pues el único que anda por ahí anda afuera anda anda y el tabasto para todas estas gallinas y usted porque la metió gay porque la diferencia es de que esta es ponedora es para huevos de tienda y el mío es para huevos de para que no estén pollos para crianza vaya suscriptores para los que eran tan como yo ajá cabezones cabezones como yo ahí está una duda esta gallinita es productora de huevos no es como contigo humano claro y ya la otra ya es para esta solo es para consultar ajá ya la mía ya son para como le llaman para para ampliar más la familia la cosecha ajá para ampliar la familia se dice es que esas gallinas ponen solo a base de concentrado ajá eso lo calgaría vale entender pero se trabó todo y al final si al final no dijiste nada por eso ajá y las mías no porque si yo no les quisiera dar concentrado no les doy pero ponen a base del gallo verdad como las gallinas de allá afuera pero si les doy concentrado ¿por qué no se me quedan culecos? ajá esa es la diferencia que el concentrado no las deja en culecos no es por eso que estamos en culecos ajá es por el concentrado o sea que quizás al meterlo no se me comen concentrado jajaja para que pongan para que pongan para que pongan buenos huevos jajaja 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 pero el primer el primer resultado de comer concentrado va a hacer poner huevos jajaja jajaja o sea que y ponerlos bien o sea que miren trajo un bicho otro y otro y así van a estar jajaja jajaja vaya mi gente entonces ya les venimos a mostrar las gallinas como pueden ver ahí están, acá en este predio acá en este predio dice Nia Blanca hay 100 gallinas más 100 que tiene allá en el otro lado verdad pero si ustedes ven acá hay bastante espacio para que ellas anden y con ser así están bien cansaditas miren pero es por la temperatura que tenemos acá en nuestro lugar están asustadas nunca han visto una cámara desde que eran niñas bien, ellas si estas no estas no la habían visto por eso pero ellas se asustan porque ya tenemos mucho tiempo es que la es que la gallina se asustaron así como se asustó la Nia Blanca al verlo ¿verdad? ¿dónde no quiere de regreso? yo oí a la guñita allá y me dice Fernando ¿y qué será esa guña? y le dije yo pasa a ver ¿qué les pasa? alguien le agarró ataque quizás ya le vino la familia ahí vienen los finados dijo la Nia Blanca vaya pues entonces nosotros nosotros ya nos vamos vamos a venir un día temprano a recoger huevos ¿verdad? ¿verdad? los van a recoger y los van a limpiar ya van a cavar le da oficio se limpian sí bonito huevo sí sí se limpian se lavan y vos veas que está el tiempo en Anchuco se limpian ¿de dónde salen? ¿de dónde salen? van sucios sí ¿cómo los va a entregar usted todos chorreados? no se puede lavado así ajá ajá no se puede así no le va a llamar la atención mamá no así se va a alejarte la comida de huevo vaya mi gente entonces pues ya nos vamos ya venimos este gracias a todos los que van a ver los videos ¿verdad? yo sabía que había un suscriptor que me dijo vaya a voy a grabarle allá a ver cómo tiene la gallina Yesenia pues nosotros venimos ajá entonces ahí está misión cumplida este las tiene bien bonitas ni a blanca ¿verdad? a pesar de que pues a los años de ella y tener ese gran cuidado y paciencia dedicación de cuidar 200 animales que no es fácil la verdad yo se los digo porque yo con las que tengo y me cuesta voy a re empujones no están bien cuidaditas sí están bien cuidaditas yo creo que que sí ajá no está comiendo los jocotes ni a blanca dicen no toques lo que no se oye miren ajá él sí él no toca y no que come para que haga ya crianza vaya mi gente entonces déjen su like coméntenos qué les parecen cómo están estos animales de re chulas y lo recogen y los lavan dijo la niña blanca así es de que bueno nos miramos en un próximo video saludos a todos los que nos van a ver Yacenia si ve el video acá están sus gallinas sus chuladas sí así es así es de que bueno nos miramos en un próximo video saludos saludos por ahí mami mamú 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 mamú